Hola chicos y chicas, nosotros somos Agustín, Diego y Juanlu y hoy vamos a hablar sobre la vida de Nathie Stevens, la gran descubridora de los cromosomas. Fue una genetista estadounidense y de ascendencia inglesa y sueca. Fue la primera mujer en descubrir los cromosomas de los hombres y de las mujeres. Los cromosomas son unos orgánulos que determinan el sexo del ser humano. También fue muy exitosa en embriología y en citogenética. Nathie Stevens nació en 1861, el 7 de julio. Tiene una familia inglesa. Nathie Stevens estuvo estudiando entre 1901 y 1902 en la Estación de Zoología de Nápoles. Más tarde entré en un laboratorio donde se estudiaban los roles de los cromosomas. Fue ahí cuando más tarde un científico ganó un premio Nobel, lo que le hizo que se centraran más en los cromosomas. Nathie Stevens no tenían mucho dinero a la hora de hacer sus descubrimientos. Así que fue en unos experimentos de la escuela de insectos donde pudo descubrir que los hombres tenemos cromosomas XX, XY y que las mujeres los cromosomas XX. Y que un óvulo fecundado por un espermatozoide XX daría lugar a un bebé mujer. Y un óvulo fecundado por un espermatozoide XY daría lugar a un bebé niño. Más tarde un científico llamado Wilson hizo el mismo descubrimiento que Steven. Por lo cual su talento fue desapercibido. Y le dieron el premio a Wilson y se lo quitaron a la mujer. Ella tuvo muchas dificultades al hacer sus descubrimientos, ya que como sabemos las mujeres en esos tiempos estaban muy infravaloradas y esto hizo que le robaran su título. También tuvo muchas dificultades para vivir, ya que ella trabajaba por dinero, gracias a las becas que le dieron por su estudio. Ella en realidad no le costó mucho hacer sus descubrimientos, solo que como ya contamos en esa época la mujer estaba muy infravalorada y no le dieron su lugar. Finalmente, tras una vida de muchos descubrimientos, murió el 4 de mayo de 1912. Bueno chicas y chicas, espero que os haya gustado nuestra exposición sobre la no tan famosa científica Nettie Stevens.